Buenas tardes, licenciado Pablo Gerardo Matamoros, televidente de Hable Como Habla, Televisión Digital. Estamos en Tecumumán, exactamente en la casa del migrante. Aquí muchos miembros de la caravana están alojados. Se maneja que mañana salen hacia los Estados Unidos. Entiendo que mañana cruzarán la frontera. Al menos eso es lo que tienen previsto para mañana. Estoy con el licenciado Francisco Molina. Él es parte del gobierno guatemalteco de la Secretaría de Bienestar Social y han traído aquí un apoyo importante para los migrantes. Quiero a nombre de HCH darle las gracias a ustedes, al gobierno, a la policía, a ustedes porque están tratando muy bien a esta gente. Eso es importante, licenciado. Mire, es muy importante mencionar que la Secretaría de Bienestar Social, el rol que estamos jugando aquí es velar por los niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Eso es lo que hemos venido a supervisar a los equipos de la Secretaría de Bienestar Social, quienes me acompañan, para poder respaldar a ese equipo que es el que hace el trabajo con los niños y puedan brindarle una atención especializada a ellos. Ese es el verdadero motivo para que ellos puedan estar mejor. ¿El gobierno guatemalteco le ha dado un apoyo rotundo a esta gente? Las instrucciones que tenemos de nuestro señor presidente, él lo dijo el día hace dos días, que lo más importante era la niñez y adolescencia y por eso estamos acá. Nosotros estamos viendo que ellos estén bien y por lo tanto identificar en conjunto con PGN de Guatemala, si hay algún niño no acompañado, poderlo identificar de manera de poderle dar la atención adecuada que se requiere. Como gobierno, ¿cuál es el análisis que ustedes han hecho con relación a esta caravana, a estos hermanos hondureños que se marchan de su país para buscar un mejor porvenir? Yo lo que creo es que estos jóvenes, señoras y señores que están acá, no es que estén migrando para buscar un sueño americano, lo que están migrando es para huir de esa pesadilla que están viviendo en sus países, eso es lo que yo creo. O sea, que ustedes creen que en Honduras se vive una pesadilla. Pues yo lo que creo es que todo país debe de brindar las necesidades y cubrir las necesidades básicas de su población y eso es lo que yo considero. ¿Van a continuar ustedes apoyando a esta gente hondureña y máxime a los niños? Bueno, como Secretaría de Bienestar Social vamos a apoyar a los niños y niñas no acompañados. Recordemos, es muy importante que la Secretaría de Bienestar Social vela por los niños que van solos en ese camino para evitar cualquier tipo de trata y eso es lo que vamos a evitar como Secretaría. No vamos a dejar que exista trata de personas y para eso está nuestro equipo aquí. Sí, porque se habla de que hay grupos antisociales que se aprovechan de estas cosas, como los Zetas, por ejemplo. Yo no puedo hablar de esas estructuras, yo lo único que puedo hablar es de los niños y niñas no acompañados a los cuales aquí estamos para velar por ellos. Licenciado, ¿es terrible lo que pasan estos niños con sus pies llagados, aguantando hambre, aguantando agua, aguantando sol? Vuelvo a mencionar, vuelvo a mencionar, muchas gracias, muchas gracias por, muchas gracias. ¡Guatemala, Guatemala, 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 Guatemala! Solo para terminar, vuelvo a decir que es por huir de una pesadilla que se vive en sus países y con eso termino, muchísimas gracias. Gracias, licenciado Francisco Molina, de Bienestar Social del Gobierno de la República. Ahora, muchos hondureños quieren aprovechar, mandar un saludo, mandarles avisos, avisos a su familia. Vamos a ver. Un saludo para toda mi familia allá en Honduras, a mis amigos de Tegucigalpa, San José del Potrero, Comayagua. ¿Cómo se llama su papá y su mamá? Ingrid Yamile Hernández y Olinda. Un saludo hasta la zona sur de Las Cañas, hasta Las Cañas en San Antonio de Flores, cañeño hasta la muerte, aquí vamos para, ni Donald Trump nos va a parar, hasta por bajo de la cama de Donald Trump nos vamos a meter nosotros, porque nadie nos va a parar nosotros. Un saludo para toda mi familia, para mi madre que me está mirando, que yo voy muy bien, voy muy bien, me ofendió que todo nos va a salir bien. ¿Qué pasan? ¿Sí o sí? Sí o sí. Si Donald Trump nos pone un muro desde la tierra hasta que pierda el cielo, hasta por bajo de la cama de él nos vamos a meter. Un saludo para la entrada de Copán. Un saludo para la entrada de Copán. ¿Su nombre? Carlos. ¿Y allá está su familia? Solo mi tía, ¿qué dos? Bueno, tengo un niño acá. Bueno, un saludo ahí para Honduras, ahí. ¿Estás bien? Sí, hombre, está bien. ¿Su familia? ¿De dónde viene? De Honduras. ¿De qué lugar, de Honduras? Honduras vengo. ¿De qué lugar? Honduras vengo. De Honduras, de San Pedro. De San Pedro. Un saludo ahí para Bellavista de Rionito, departamento de Siguetepeque. Un saludo ahí para toda mi familia en Bellavista. Y que aquí, para que me miren, que todo está bien, pues, ¿me entiendes? Y un saludito ahí para mi madre y mi padre y para toda mi familia. Ok. Un saludo hasta Santa Bárbara, mi hija, que estoy bien. ¿Hasta dónde? ¿Qué lugar de Santa Bárbara? Concepción Sur. Concepción del Sur. Vamos a ver. También un saludo para allá, para mi familia que está en San Pedro Sula. Y que decirles que aquí estamos bien y que estamos, que vamos para adelante. Gracias a Dios y que estamos ahí. Un saludo para mi esposa, Andrea Carolina Lara, que me está viendo allá mi familia, la culena allá en Sandoval. Ok. Aquí tengo otro honduraño. Un saludo a Tacotepeque. ¿Estoy bien? Y mi familia, vamos para arriba, primeramente Dios. Vamos para arriba, sí o sí. Sí o sí, vamos para arriba. Vaya un saludo hasta San Pedro. Mi mamá, te amo. Un saludo para el Ipero, saludando a mi madre y a mi padre. Se llama Bartolomé, María Rosa Rivera. Y un saludo para todos los people de la MS. Bueno. Un saludo para ahí mi familia de Trinidad Santa Bárbara, que gracias a Dios todos nos ha salido bien por ahorita. Y vamos para adelante. Si Dios nos permite, vamos para arriba con todos. Sí se puede. Sí se puede, todos nos van a salir bien. Un saludo para el barrio ahí. Un saludo para el barrio Kennedy ahí, pues. Una pregunta, los va a acompañar hasta arriba. Vamos a... HCH los va acompañando hasta donde llegue. Eso, me llega porque queremos que los para acá. Un saludo hasta Bonito Oriental. Colón. Ok. Un saludo ahí para los que me estén viendo ahí en mi departamento. Colón, tocó para toda la familia Hernández Ávila. Que voy muy bien, gracias a Dios. Un saludo para desde Zonaguera, Colón. Desde Zonaguera, Colón. Un saludo ahí para mi familia La Unión Trinidad Santa Bárbara. Gracias a Dios todos los ha salido bien. Vamos a pasar por acá. Esto es un buen sacrificio. Mire, vamos a pasar por acá. Llegados los pies. Sí, así andamos. Bueno, vamos a buscar aquí a niños y a mujeres. Televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital. Bueno, aquí estamos totalmente en este reporte. Señora, ¿de dónde viene usted, señora? ¿No quiere hablar? ¿No quiere hablar? No, solamente quiero que mi hija sepa que aquí estoy porque no me he podido comunicar con ella. No he podido comunicar con ella. Y anoche a las 11 vine acá y no he podido comunicarme con ella, con Glendi. Entonces, quiero decirle que no se preocupen, que ya mañana salimos a las 4, primero Dios. Y que rueguen a Dios que todo lo salga bien, que no se preocupen. Estamos confiando en Dios que todo lo va a salir bien. Te amo, hija. Te amo, hija. Cuídeme bien el niño. Cuídeme bien el niño. No lo vaya a descuidar de él. ¿Que le cuide el niño? Sí, es mi nieto, pero ando pensando en él. Muchas gracias. Bueno, estas son las cosas que se viven acá, mire. Televidentes de Hable, ¿cómo habla? Televisión digital. Dígame, señor. Un saludo a mi familia allá de la espadera, la empira. Soy de mero de la espadera y vengo hoy de rumbo para los Estados Unidos también. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar acá, televidentes de Hable, ¿cómo habla? Mire, mire, ¿cómo nos sigue? Cálmate, 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 ya. Mire, le mando un saludo a mis hijos allá, lo que es, allí a Cocuyagua. Tengo dos hijos con mi esposa y yo voy luchando para los Estados Unidos para ver si yo los puedo sacar adelante, porque usted mira toda esta gente que va aquí, mire, ve. En nivel nacional vamos luchando hacia adelante porque vamos con Dios. Usted sabe que nosotros vamos luchando. Un saludo a toda la familia de Anjojoa, familia Velázquez. Vamos rumbo hacia el norte. En el nombre de Dios vamos a llegar. Hermano, ¿cómo le está pasando? Bueno, estamos pasando bonito por aquí los hermanos centroamericanos de Guatemala. Nos han recibido muy bien. Y un saludo para la familia allá, igual para todos los cuates de La Loma del Carmen. Venimos de San Pedro Sula. Y nosotros nos sentimos muy felices porque nos han recibido bien. Vamos a ver qué tal, si Dios lo permite, a ver cómo cruzamos México. Primeramente Dios. Bueno, pues un saludo ahí para la familia de Anjojoa y que no es problema por mí, que yo estoy bien. Y que con fe en Dios vamos para arriba. Estamos súper bien, no hay problema. ¿Tiene la familia donde, me dice? La familia de Anjojoa, hasta Comayagua. Bueno, así se expresan nuestros hermanos hondureños en esta caravana que sale mañana. Van para... Saluditos hasta San Lorenzo Valle, Colonia Buenavista, que la estamos bien, que vamos bien aquí a toda la familia. Vamos tranquilos, gracias a Dios, y vamos para adelante. Saluditos a toda la familia, hasta la Colonia Buenavista, San Lorenzo Valle. Ok, vamos a continuar por acá. Aquí está un niño aquí, ¿estás un poco cansado? Cansado, no. ¿No estás cansado? No. ¿Qué te pasó? Me quemé en el escape de un tráiler. ¿Venías colgado del tráiler? Sí. Es difícil, ¿va? Algo. ¿Algo? ¿Y no, casi te caes, no? No. No, no importa, te venías quemando, pero venías bien agarrado. Bien agarrado. ¿Cómo ves esta historia de tu vida, se puede decir, con sacrificio? Bien, se va con esperanza para el norte. ¿Cuántos años tienes? Catorce. Catorce años, bueno, se quemó, pero ahí va, ahí va. Así somos los hondureños. Vamos a continuar por acá. Televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, mire. Bueno, alguien que quiera hacer saludos a su familia. Vamos a ver. Un saludito a mi papá Eric, a mi mamá Emily, a Estatugosigal, para ahí. Ok, bueno, aquí estoy con, aquí estoy con, tú sos hondureño, pareces gringo. Pues aquí estamos ready, pues, en la busa, pues, vamos para la busa. Un saludo para los de Compradía, todo Honduras, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Olancho, donde vengan, pues, aquí estamos. Vamos para la busa, ya no sabe mi papá. Pero vos pareces gringo. Parezco, es que ya vengo a mi papá, dos años me tiré allá, pues, ya no sabe. Vamos a ver. Los norteados, no, 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 somos los norteados, ya no sabe. O sea, tenés sangre norteña, entonces. Sí, hombre, de todo tengo un poco, francés también. ¿Hablas inglés? More or less, more or less, más o menos. Bueno, este es el ambiente en la Casa del Migrante, aquí en Tecún Humán, en Guatemala. Ah, ¿qué dicen? Gracias a Dios, aquí nos han recibido bien. ¿No han aguantado hambre? ¿Han comido rico? Sí, sí, nos han dado la mano, ¿me entiendes? Ya que salimos huyendo del país, pues, por la inseguridad que hay en el país, falta de empleo y todo, pues, ¿me entiendes? Venimos para acá para sacar adelante a nuestra familia, ¿eh? Bueno, de esta manera, televidente, te hable como habla Televisión Digital, le damos cobertura especial a la caravana que va hacia los Estados Unidos. Todos, ¿verdad?, que van, bueno, rumbo a Estados Unidos, aquí en Tecún Humán, están albergados algunos, bueno, una parte, porque quiero decirles que en el Parque Central, en los centros comunales, en cualquier lugar de Tecún Humán hay gente hondureña y están satisfechos por el apoyo que el gobierno guatemalteco les está dando acá, el apoyo que les está dando. Junto a nuestro compañero Alex Pineda, para hable como habla Televisión Digital, desde Tecún Humán, les informó Ángel David Muñoz.